Epstein descubrió que Gates supuestamente tuvo una aventura con Mila Antonova, una jugadora de cartas que entonces tenía 20 años, mientras estaba casado con Melinda Gates, y luego intentó usar esa información para amenazar a uno de los hombres más ricos del mundo, según Digerón Almedio Personas, familiarizadas con el asunto. Bill Gates es un empresario, magnate y filántropo estadounidense, cofundador de Microsoft Corporation, una de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Es conocido por su liderazgo en el desarrollo de software y por su enfoque en la filantropía a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, que trabaja en áreas como la salud, la educación y el desarrollo económico en todo el mundo. Gates ha sido una figura influyente en la industria tecnológica y en la comunidad global debido a su innovación empresarial y su compromiso con la filantropía. Jeffrey Epstein amenazó con revelar una supuesta aventura extramatrimonial de Bill Gates tras negarse éste a financiarle. El delincuente sexual intentó atraer al cofundador de Microsoft a un fondo de caridad y, al no conseguirlo, amagó con contar una antigua relación del magnate con una joven rusa. Epstein conoció a Antonová en 2013 y luego pagó para que asistiera a una escuela de codificación de software. En 2017, Epstein le envió un correo electrónico a Gates y le pidió que le reembolsara el costo del curso, según el diario. El correo electrónico llegó después de que el delincuente sexual convicto no lograra convencer a Gates para participar en un fondo de caridad multimillonario que Epstein trató de establecer con J. Morgan Chassé. El mensaje daba a entender que Epstein podría revelar el asunto amoroso si Gates no se aliaba con él. ¡Fortunas! Jeffrey Epstein le aconsejó a Bill Gates que rompiera su tóxico matrimonio con Melinda. Jeffrey Epstein le aconsejó a Bill Gates que rompiera su tóxico matrimonio con Melinda Gates, de 67 años, asesor tecnológico de Microsoft y uno de sus principales accionistas, ha dicho que se reunió con Epstein unas cuantas veces solo para hablar de filantropía, lo que lamenta y califica de error. Gates se reunió con Epstein únicamente con fines filantrópicos. Tras fracasar varias veces en llevar a Gates más allá de estos asuntos, Epstein intentó sin éxito aprovechar una relación pasada para amenazar a Gates, señala un portavoz de Gates citado por el diario. ¡Gracias!